El número 19 de tu foto telenovela Alondra está sensacional. Ábrela, página a página revive la incertidumbre de Alondra al estar lejos de Carlos y muy cerca de Bruno. También una interesante entrevista donde Gonzalo Vega nos dice cuál es el secreto para hacer escenas tan pasionales. Porque es la viva imagen de tus sentimientos, no te pierdas el número 19 de tu foto telenovela Alondra. Adquiérela semanalmente en tu puesto de revistas y tiendas de autoservicio.